Hola, hola a todos. Buen día de sábados, día sábado de lluvia acá en la Quinta Región, chiquillos. Bueno, la verdad es que se esperaba un aguacero más o menos y la verdad es que la lluvia fue poquita, pero bueno, algo cayó. Ya son las 6 de la tarde. Un cuarto. Un cuarto para las 6 de la tarde, me corrige la Romy. Nosotros vamos camino a la casa de mi suegra a dejar las niñas porque nosotros hoy día nos vamos de shopping con la Romy. Hace mucho, mucho, mucho tiempo que no nos vamos a comprar ropa y la verdad es que ya lo necesitábamos porque siempre cualquier cosa, las niñas, zapatos, las niñas, zapatillas, las niñas, ropita para las niñas y uno como papás se empieza a postergar, pero ya de verdad que ya era hora, así que vamos a dejar las niñas y nos vamos al centro de Chopin. Chicos, llegamos, vamos a dejar a las niñas. Oh, viene durmiendo mi criatura. Mira, yo la saco porque la voy a abrir. Ya, ahí está la otra criatura. Por aquí, porque... ¿Se ven quedando en la abuela? ¿Un ratito? ¿Sí? Sí, muy bien. Ya, vamos a bajar las niñas, dejamos las niñas de mis sueños, saludamos y nos vamos. ¡Listo, chiquillos! ¡Somos libres! Somos libres. Nos vamos a poner un ratito, dejamos a las chiquillas y ahora vamos al centro, vamos a ir a comprar unas cositas a ver qué tal todo y eso. Vamos a aprovechar de que andamos solitos, son pocos los tiempos que se nos dan así, así que hay que aprovecharlo. ¿Cierto, amor? Sí. Sí, claro, me le regalaron uno de esos, pero M. Y siente que le queda largo, pero el S es muy chico. Es que esos se usan, parece que igual más largo, suelto. Aquí es Fachon. Chicos, andamos en Fachon Park porque aquí los precios son más económicos que en cualquier otro lado. Así que miren, aquí andamos mirándola, y no sé, unas poleritas que le hacen falta. Y yo después voy a ir a ver unos pantalones. Y ahora nos cambiamos de Fachon a Ripley. Y el problema es que acá vi unos pantalones que me gustaban, pero no hay probador de hombre, así que no saco nada con llevarlo. Así que no puedo ver cómo me quedan. Ya, ahí está la Romy. Se me había perdido, me di como cuatro vueltas en la tienda y no le encontraba a quien la robó, un jere. La llamaba, no contestaba y finalmente estaba ahí. Probadores. Ahí está metida la Romy, así que ahora ahí ya parece que le gustó una ropa y se la está comprando. Ahí está. ¡Suscríbete! Ya chicos, yo la devuelto a Falabella, ahora sí que voy a mirar porque aquí sí que hay probadores de hombres así que vamos a ver tranquilamente más de la mitad de los pantalones son skinny y me cargan esos tipos de pantalones porque son muy ajustados a la piel, yo tengo las patas flacas así que yo tengo que usar un pantalón no clásico porque son muy anchos pero un slim fit y no he podido encontrar así que bueno voy a seguir mirando, buscando chiquillos, slim fit, al fin al fin, no es el color que está buscando pero tampoco tengo este color así que vamos a ver qué tal me queda Ya mire, esa bolita se compró la Romy ¿A cuánto? ¿Qué bello? 8 lucas en replay y se compró ese chaleco también que está bello 16.000 pesos y adicionalmente nosotros nos fuimos a chancho porque también compramos, canjeamos los puntos y nos compramos una tostadora con los puntos y también me lo imagino palpancito tostado que rico y también canjeamos con los puntos una mini pyme ¿o no? a ver porque mi mamá está alegando de que no tiene como poner la carne mira, mira oye, mira la mini pyme y esas las canjeamos con los puntos en falabella finalmente me compré dos jeans ese es uno, me los tengo que probar, eso sí ¿ah, probarte? no, porque no puedo poner la carne oye, ese me gustó y un... ese sí que está bonito oye, negro 3 eso esos dos jeans me compré, chiquillo los dos por 25 lucas la cuenta me había salido 45 pero parece que estaban con una oferta especial y me quedaron en 25 lo único malo es que no me pude probar porque en falabella tampoco tenían probadores activos así que me los tuve que comprar al ojímetro y mamá siempre me compro 44 pero de repente me regalan cosas y me regalan 46 y me quedan buenas así que después me los tengo que probar si no, se cambia todo así que eso fueron nuestras compras del día del shopping ahora ya llegamos a la casa de mi suegra a buscar a las niñas y nos encargamos sushi así que vamos a esperar que llegue el sushi hola, hola buen día de domingo, chiquillo, a todos nos acaba de abandonar la lluvia ahora tenemos un lindo día pero hace frío, hace calor me pongo el chaleco, me saco el chaleco ¿cómo no vamos? si, ya está como cambiando muy cambiante está súper cambiante el día, chiquillo pero muy bello es tempranito son 10 para las 12 de la mañana aquí vamos en Bellotto vamos camino al Mayorista 10 a hacer las compras mensuales así que ahí vamos a estar grabando un poquito de chiquillo si, porque el líder está muy caro justamente ya definitivamente abandonamos el líder para hacer las compras mensuales así que ahora vamos al Mayorista esperemos la cuenta nos salga mucho, mucho más barato como fue la vez pasada que firmó el Mayorista deberíamos haber seguido comprando ahí pero como dijimos anteriormente teníamos una relación tóxica con el líder sabíamos que tenía los precios más caros y aún así vamos porque nos sentíamos más cómodos la verdad porque como más espaciosos más monono todo pero al final eso da lo mismo por eso lo que importa son las luces en este momento así que eso chiquillos vamos comiendo al Mayorista 10 así que ahí nos vemos a todos estos chiquillos si se dan cuenta miren la silla de mi taba vacía ¿por qué? porque la dejamos anoche en la casa de mi suena porque se quedó dormida y para no sacarla porque estaba lloviendo la dejamos ahí nos fuimos a la casa solamente con la Antonia y la Antonia no se quería ir a la casa porque extrañaba a su hermanita la Emma pero bueno después se lo olvidó se quedó zeta y bueno y ahora vamos a comprar vamos a donde mi suegra primera vez que se queda afuera si yo creo que dormir más preocupa yo pero bueno yo ni me enteré yo me quedé zeta pero no igual uno se preocupa porque la primera vez la dejamos fuera solita aparte que igual mi mamá la cuida todas las semanas entonces están acostumbradas con ella si fue la Antonia de su mis ayudada que estaba dentro del barro si ¡Más de 100! ya chiquillos llegamos al Mayorista 10 que es, miren, el aceite 1650 el arroz 8.30 así que comenzamos bien la compra la harina mercat chicos el kilo a 900 pesos estamos en el Mayorista 10 así que vamos a llevar 2 kilos nos aseguramos de inmediato ¿qué hay ahí? y bueno, aquí hay papas fritas no papas fritas el Jurel ¿1700 o 1100? ¿1700 el Jurel ¿qué tenemos acá? oh, pero se lo llevaron todo bueno, es el aceite que está ahí adelante aceite la leche 8.90 leche de los peumos de un litro 8.90 no la conozco pero no sé que no debe ser mala las legumbres están allá y aquí estamos en el sector de las legumbres miren, los garbanzos sin piel 17.90 mercat ¿qué va a llevar? vamos a lentejas lentejas en la casa somos secos para las lentejas no hay lunes que no hayan lentejas las lentejas están a 2.950 y acá hay poroto los poroto 2.090 ¿no hay más? porque las de arriba son de 1.670 pero son de medio y 3.007 también están más caras estas convienen porque son lentejas más sí ¿qué marca es? de un kilo en nuestra cocina le damos a eso entonces ya las sopitas favoritas nuestras de la natureza están a 8.40 ¿no? ¿no? 4.21 4.21 son las premiums sí, no, sí son como para las pastas ah, ya eso es como lo mismo y las Maggi están 4x1490 sí, a mí no me gusta las Maggi como siempre llevamos la natureza que nos gustan más ya te quedamos ya, llegamos al sector de los fideos miren, hoy de todos precios en la teatoría más caros pero 1.320 además tenemos algo más caro diferente en color mira, no hay mucha no, llevemos la Mercat no, llevemos la Mercat no, llevemos la Mercat de hecho hay una suscriptora que nos dijo que que la Mercat no se veía muy bonita a la vista pero que la verdad es que va todo en la preparación igual son ricos así que no, llevamos Mercat no más están a 4.40 lo que pasa es que se ven un poquito más oscuros los fideos pero en la preparación igual quedan buenas ¿cuántos para qué te vas a llevar? tengo 1, 2, 3, 4 y 3 ¿y unos tallarines? algo así unos tallarines voy a llevar estos 3 mira ya chiquillos lo que sí no queda nada de tallarines solamente quedan los kífaros los canutos corbatitas pero nada de tallarines pero llevanlos todos mira no, no, no es que están baratos porque están a 4.40 así que igual buenas ya, la salsa de tomate 420 la Mercat ¿está barata eso igual o no? vamos a ver salsa de tomate ¿ah? salsa de tomate ¿ah? así que llevan un poquito ¿cuánto están? 4.40 4.20 la Mercat y mira esta ¿y la otra? ¿la tan pesto? no la San Remo 3x1270 ¿sí? ya yo creo que hay en la casa así que llevamos 3 nomás bueno y la salsa ya más especial las caros y toscana el pesto y todas esas cosas ahí están los precios 2x1560 tampoco están caras los cereales chiquillos miren se llevaron todo y no están las del mono que nosotros le llevamos a las niñas como como mañana no abren el supermercado porque es 1 de mayo se han llevado todo 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 miren que a los más caros no miren chiquillos el sector del azúcar tampoco hay puros paquetes grandes miren no hay puros paquetes grandes vamos a tener que llevar un paquete grande porque no hay nada se han llevado todo 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 de todas maneras está a 1.070 pesos el azúcar no hay nada sí sí hay hay azúcar mercad de esa de abajo sí esta está a 1.070 ah ya menos más chiquillos que encontramos 1.226 o sea 1.226 y la llanza está un poquito más cara estoy a Nova 2x1800 está todo mojado se está lloviendo el supermercado está buena igual 2x1800 está todo mojado voy a quedar empapado miren cómo cae el agua que está lloviendo está lloviendo aquí en el mercado absorben pero nunca tanto hay varias cosas que no hemos encontrado chiquillos pero bueno ahí vamos a ver no sé si estaba todo muy barato que se llevaron todo la fecha o no hay reponedores no tengo idea y la manga de confort a ver esta es la que llevamos la otra vez está a 12 a 12.890 y la vez pasada que fue como hace cuántos meses como hace dos meses atrás estaba a 10 lucas y ahora está a 12 2 paquetes 6x30000 está bueno está bueno en serio esa puerta está buena ya porque te quedan en abrazón de 6 6 mil sí de 6 ya miren el quick ese ese frasquito de cuánto es de litro y medio a 3290 no sé si estará barato porque el virginia mira el virginia ven el virginia de 750 sale 2008 igual está barato sí está barato y ese quick este de 750 está de 1570 claro pues de litro y medio está barato sí se rellenan los otros frascos no más sí sí tenemos uno para rellenar los congelados dice primavera de verduras primavera de medio ¿sera ese? a ver vamos a ver primavera de medio este es un kilo esta es la de medio esta ¿cuál es esa? ¿sí? sí esta sale 1520 y la de kilo sale 3050 al final es lo mismo es lo mismo sí después son más no más ¿solamente esto? sí porque queda de la otra ya el detergente bien chiquillo el rinzo de 2,5 kilos 4,490 el detergente hace 2 por 13,290 y si llevan uno le quedan 9,550 o sea conviene obviamente llevar los dos porque te quedan en 6,645 está bueno está bueno sí vencen en un mes más y están 5,950 conviene porque te llevas 10 por 2 lucas está bueno sí por los calán ahora si quieren colún los colún están en a 260 pesos y el soprolé a 240 ¡ay! 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 listo las margarinas la soprolé mix más de 1,290 y la soprolé mix 2,990 que es la que llevamos nosotros así que la Romy ya ha hecho una ahí y esa llevamos ¿y qué más? miren la calo 1,570 la sureña 3,660 y arriba la dorina 2,640 ya vamos a ver cuántos nos van a salir todas estas cositas igual nos quedaron cosas pendientes eh ya chiquitísimos la compra ustedes más o menos pudieron ver lo que lo que compramos adicional a eso más o menos compramos ¿qué? un pollito ¿cuánto era? 3 mil y tanto de pollo ¿de tutro? no una pechuga así era una pechuga chiquitita y el tutro estaba 1,990 así que estaba bastante bueno pero aún así no compramos tutro compramos la pechuga y compramos una crema adicional compramos 3 kilos de arroz 2 kilos de harina los fideos compramos ¿cuántas bolsitas eran? 3 3 bolsitas de fideos sí, 3 compramos lentejas aceite aceite 2 litros de aceite compramos confort nova confort 2 pares de toalla nova bueno lo que más o menos pudieron ver por ahí las cosas prácticamente básicas compramos bolsitas de aseo cloro compramos los yogur para las niñas nos quedó pendiente los fideos los tallarines que han sido unas 2 bolsitas que ocupamos más o menos en el mes nos quedó pendiente la leche de las niñas que se los compramos en el albi las compramos en la caja de 30 y esa nos sale como 30 sí porque compramos 3 cajas compramos 3 cajas de 30 leches de esas chiquititas soproles de chocolate porque esas leches toman las niñas nos sale como 30 lucas más o menos esas 3 cajas que son 90 leches y ¿qué más nos faltó? comprar la pasta dental a los cereales de las niñas y los cereales de las niñas que esos salen aproximadamente como 2 mil y tantos 2 mil y tantos pesos cada caja compramos 2 cajas así que la verdad es que la cuenta esta a lo que vamos nos salieron 50 mil pesos todas las cositas que llevamos ahí atrás chiquillos que ustedes vieron en el carro como las cosas básicas sí 50 mil pesitos y bueno y sumando estas cosas que dijimos que nos faltaban yo creo que como máximo como tope 90 mil pesos y igual es como un ahorro como de 40 mil pesos es un ahorro bastante compramos todo pero nos sale como 130 140 sí así que de verdad que sale más conveniente venir al mayorista 10 y bueno y el detergente que nosotros lo compramos el mes pasado y nos dura como 2 3 meses así que en este caso no contamos el detergente pero eso es más o menos lo que nos sale conviene mucho más a ir al líder así que eso chiquillo ahora nos vamos chau llegamos a la casita la casa de mi suegra de verdad y la Romy va a preparar una rica lasaña lasaña de pollito pollo champiñón crema una lasaña con salsa blanca para almorzar este día domingo una lasaña en previa desfriado lasaña el pollito los champiñones champiñones y la crema y la crema y el pesito ah eso así que ahí vamos a estar mostrando cómo la preparar porque se sufríe el problema es que meterlo al horno vamos a picar la pechuguita y el hola está bien la olla ahí está puesta la aguita porque igual nos gusta coser un poquito la lasaña antes de meterla al horno Pero un pichintún nomás Sí, unos tres minutos nomás Es como una Así como Como unos segundos Que se ablande la lasaña Para poder manipular Y listo No tiene que quedar cocinada Claro Y cuando esto ya esté listo Y después la crema El pollito está cocido Pollito con la mantequilla Tomá Y ahora voy a lavar los champiñones Romy picando los champiñones Y se los tira ahí al pollito Que ya está preparado Yo le echo de estas Y se le echa la crema Un cuarto del litro Un litro que Para que quede bien Sí, como la mitad de la crema Porque igual es harto, mira Sí Bueno, y estoy haciendo una cena Como para cuánto No sé si me alcanzará con esto Es que la Jessy también Con la preparar otra La ceñamos Vamos a probarla Mira, la prueba de calidad ¿Cuánto las dejo? Unos tres minutos Es un poquitito nada más Mira, lo que yo hago Es a medida que voy colocando Voy armando Eso es lo que yo hago Ah, para que no se peguen Sí O si no, las echas todas Y las vamos dando vueltas Para que no se peguen Unas como No, no se me han pegado Así que las voy a Voy a hacer ¿Se te han pegado? Sí Sí, entonces Eso es lo que yo voy haciendo A medida que Ya vamos a mantequillar El molte Para que no se pegue mucho La lasaña No encontré un pañito Como Un semillito Como para Para correr Ya Se coloca una Es un poquito No más Puede igual que se hace Un poquito más Pero Lo que hay es que No dejar que se pegue Llegaron refuerzos Mira, ahí está Jessy Jessy también está preparando Una lasaña Pero Con otro ingrediente A la boloñesa Una lasaña a la boloñesa Y la Roma está preparando A la boloñesa O sea, no La lasaña de Pollo con salsa Ah, ya, ok Y yo Estoy todo emocionado acá Porque la cebolla Está más fuerte que la crista Y aquí le vamos Pasamos a rellenar La lasaña La salsita Sabe delicioso Y eso huele Chiquillo Rico, rico Rico, rico, rico Y aquí le aplicamos Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Y aquí le aplicamos Y ahora va el quesito Y ahora va el quesito Como la chiquillo Bien, chiqui Ya se está preparando La otra lasaña La boloñesa Así que hoy día Va a ser otro día de aquellos Esos días memorables De comida memorables Ya gente Y como pueden ver Estamos en la casa de mi suegra Y estamos Con mucha gente Con toda la familia acá Va a ser un domingo de lasaña Miren, ahí están las chiquillas Aquí está la parte de la cocina Está la ronda Y ahí está mi suegra Por ahí atrás también Estamos todos compartiendo acá Y ahora entonces La Romy le puso primero La primera capa de lasaña De fideito Después echó la cremita De champiñón pollo Puso los pedacitos de queso Y ahora viene la otra capa de fideos Y así sucesivamente Ya chicos Nos pasó algo Bueno La salsa Quedó Muy líquida Como pudieron ver Así que estaba apareciendo Una piscina En la lasaña Así que Está espesando La salsa Para que quede más espesita O sino para que pueda Tener consistencia Así que eso La Ema ¿Qué es lo que eres tú Ema? Una mariposa Ah, muestre su maquillaje Y ahí está La Antoña Y la Antoña Es un gatito Que bella Un poquito de jamón Y la falseta Que ya se espesó Lleva la primera lasaña Al horno Esperemos que Buena, buena, buena Miren Y ahí salió La otra O sea Está ingresando Al horno La otra lasaña La boloñesa Aunque parece Una tortita Así que Estamos esperando Y arriba Está la otra ¿Cómo va? Está casi Está casi Acá Tenemos La tercera Lasaña Del día De hoy Bueno Igual Nosotros Somos hartos Así que Cuando se tiene que cocinar Se tiene que cocinar Harto Buenos días Día domingo No, día domingo La costumbre Día lunes Pero día feriado Día del trabajador Acá en Chile Así que Estamos todos Aquí en la casita Estamos en la hora De Darle comida A las niñas Así que La Romy Le está dando A la Ema Yo le estoy dando A Antonia Y bueno Y bueno Ayer No seguimos grabando Porque nos pusimos A compartir con la familia Como pudieron ver Las lasañas Que eran espectaculares Chiquillos Y por eso Y por eso De eso se nos fue el día Estuvimos hasta tarde Para hoy Y yo creo que Vamos a estar haciendo Un poquito de aseo No más Aquí Ordenando No sé Ahí se nos ocurrirá Así que Ahí seguimos Ah Otra cosa Vamos a comprar Los pasajes Para viajar Al sur Vamos a Villarrica A Chiquillo Así que ahí Ojalá Podamos comprarlo Sin ningún problema Así que ahí Les estamos mostrando Ay Como decía Recién Hoy día Es un día Para estar acá En la casa Hacer aseo Limpiar Y Preocuparse Y estar tranquilamente Un día Aquí Feriado En la casita Hay muchas cosas Que hacer Miren Está ahí Desordenado Tenemos que ordenar Ahí está La silla Las niñas Que recién Estaban almorzando Tenemos que regar Un poquito Las plantas Yo Mientras Estoy aquí Poniendo las cosas Para Comenzar a almorzar Vamos Vamos a almorzar Como ayer Nos quedó Igualmente La silla Quedó mucha La silla Vamos a comer Lo mismo Nosotros No nos hacemos Problemas Las niñas Nomás La Romy Les preparó Unas sopitas Con altas verduras Y todo eso Y va a ver Si es que Vamos a comer Un poquito La silla Pero nosotros Eso es lo que Vamos a comer Hoy día Y pues mientras Voy a limpiar Un poquito La mesa Como es de vidrio Con esto Limpia vidrio Son los pañuelitos Porque me gusta Obviamente Amorzar en un lugar Que esté limpio Y después Que almorzamos También nuevamente Vuelvo a pasar Soy maniático De estar limpiando La mesa Así que eso Y aquí están Nuestro almuerzo Las lasañas Que preparó La Romy Ayer Junto con La Jessica Que la Jessica Es la puñadera Romy Así que Esto es lo que Vamos a almorzar Hoy día Hoy día Nos tocó Lavado Un rico día Para que se seque Toda la ropa Así que Había que aprovechar Corriego a las plantitas Esto Corriego a estas plantitas Miren La lengua De la suegra Que tenemos acá Eran dos Tenía solamente Dos Dos De estas hojitas Y se nos han multiplicado De una manera Miren Tenemos muchas De hecho Hemos regalado Varias ya Y yo creo Que vamos a empezar A hacer un poquito De negocio También Vamos a comprar Uno De estos maceteros Chiquititos Y vamos a empezar A vender La dauna Porque Se nos están multiplicando De verdad Y son muy bellas Chiquillos Acabamos de comprar Los pasajes Vía Latam Para el 10 de julio Vamos a ir a Temuco Dios mediante Así que Ahí vamos a estar Haciendo Vlogs Chiquititos Para todos ustedes Esperemos saber Que algo bueno Vamos a ir En pleno invierno Así que No sé Cómo nos va a tratar El clima La verdad Es que yo Nunca he viajado Para allá Nuestra idea Es Nos vamos a alojar Una semanita entero En Villarrica Vamos a estar Yendo a Licanray A Pucón También queremos Ir a Valdivia Así que Chiquillos Por favor Nos dejan En los comentarios Cualquier Tips Se agradece Obviamente También los lugares Que sí o sí Tenemos que ir a visitar Ya sea en esos Tres lugares Que les mencionamos Y Por favor Sus tips Si tenemos que llevar Botitas de agua Si hay que ir bien abrigado El paraguas Todo eso Chiquillos Porque la verdad Es que Yo nunca he ido Para allá La Romina tampoco Vamos con las niñas Va mi suegra Mi cuñada Una tía Que viene de Suecia Y llega ahora en junio Así que Chiquillos Por favor En sus comentarios Va a ser de gran ayuda Cualquier tips Que nos den Así que Ahí vamos a andar Ya chiquillos Chiquillas Cayó la noche Y después de una lluvia Lo malo Que empieza a ser Mucho frío Así que De verdad Que está bien heladito Pero Empezamos a usar Nuestro Súper calefactor Miren Este es nuestro Súper calentador De aire Es chiquitito Pero La verdad Es que Calienta mucho La casa Y como la casa No es grande Nos sirve bastante Y también Tira aire frío Para el verano Así que Yo creo que Es una súper buena compra Que hicimos el año pasado Con la romi Así que Ya lo sacamos Y lo estamos usando Porque está haciendo mucho frío Así que Ya son más o menos Las siete Siete y media Y Vamos a empezar a preparar Para tomar Oncecitas Miren las niñas Las niñas están ahí También la romi Les va a dar Su Su comidita Están Miren Están con pijama Día domingo Nosotros la verdad Que también Llegando con La pura parte de Riempe Que para abajo Miren Pantalón De buzo Pijama Y la croc Día domingo Y Vamos a empezar Vamos a empezar A preparar El tecito Vamos a comer Una hamburguesita Así que Voy a empezar A pelar Las patitas Las hamburguesas Ya están ahí En el horno Y Y eso Pues con eso Ya iríamos Terminando el día Así que Vamos a preparar La hamburguesita Y Nos vemos La hamburguesita La hamburguesita La hamburguesita Ya chiquillos Terminamos de tomar oncecitas Yo creo que esta semana Que estuvo la Romy en la casa Yo creo que subí unos dos kilos mínimo De verdad que es manera de comer De hecho yo creo que si vieron el video anterior Y ahora este video De verdad que hemos comido demasiado Yo creo que mínimo dos kilos chiquillos Porque igualmente me siento más pesado Me siento más gordito Y bueno Cosas que pasan por empezar a comer mucho Ahora ya mañana es martes Mañana la Romy vuelve a su trabajo Bueno yo también trabajo acá Desde la casa pero empiezo con la rutina De viajar a la EMA caminando Al colegio, bueno caminando A tomar en la micro, después en la micro me bajo Y camino al colegio y así viceversa Así que por lo menos ahí hago un poquito Más de ejercicio y empiezo a comer En un poco más normal Así que ahora la Romy subió con las niñas Y la iba a bañar Y yo me encargo de lavar toda esta losa Que utilizamos ahora para tomar oncecita Así que chiquillos dejamos hasta acá El videíto de este fin de semana Espero les haya gustado chiquillos Regalen un buen like Suscríbanse chiquillos Suscríbanse para que seamos más chiquillos Para que podamos seguir compartiendo Estas cosas del día a día En una familia Con niños Y todo eso chiquillos Así que eso Mil, pero mil, pero mil, pero mil bendiciones Para todos ustedes chiquillos Que tengan un buen inicio De jornada laboral Y un buen comienzo de semana chiquillos Así que nos vemos ¡Gracias!